¿Qué es el acuerdo para Colombia? ¿Qué es el acuerdo para Colombia? Un paro que el gobierno siempre dijo, entendía a los camioneros pequeños, un paro y una protesta que era legítima, pero que también el gobierno insistió que no afectara los derechos de las mayorías ciudadanas en Colombia. Y por eso también se presentaron las intervenciones en su momento de la Fuerza Pública de la Policía Nacional, a quien hay que agradecerles su respeto a los derechos humanos, la manera profesional y dialogante como lograron avanzar ayer también en las intervenciones. Y obviamente cómo se ha logrado el acuerdo con un diálogo entre todos. Destaco, este acuerdo tiene varios elementos que nunca se habían tenido en un paro de transporte. Primero, un diálogo con más de mil camioneros, volqueteros, conductores de transporte especial en toda Colombia. Es decir, una negociación democrática, amplia, no con 10 o 15 líderes del sector como se hacía antes. Segundo, vamos a abordar de fondo la discusión del sector del transporte, de cómo hacer justicia con el ingreso de los camioneros. Y tercero, que se logró también de alguna manera descongelar después de cinco años la discusión sobre el precio del combustible en Colombia para que esa discusión se dé dentro del cambio de todo el modelo de transporte y porque era y sigue siendo insostenible el sector hacia el futuro dependiendo única y exclusivamente del subsidio a los combustibles. ¿Se le da proyectos de ley, señor ministro? ¿En eso va a trabajar su cartera? No, la ministra de Transporte comienza a convocar, la ministra de Transporte y todo el equipo ministerial que hizo una tarea extraordinaria de diálogo permanente. Hay que agradecerle también a la coordinación con los gobernadores y alcaldes de todo el país. Yo creo que se demuestra con esto que una coordinación interinstitucional, un trabajo en equipo con gobernadores, con alcaldes, con la policía, permite enfrentar una situación que es muy difícil, que afectó obviamente al país sin lugar a dudas, pero que logramos superar con éxito. Y ahora lo que viene son mesas muy amplias de todos los actores del sector para comenzar a preparar modificaciones a decretos sobre la estructura del transporte en Colombia. Por ejemplo, tenemos que activar y fondear aún más el plan de reposición del parque automotor, que también nos va a permitir avanzar en transición energética en el sector. O sea, por cada camión que entre tiene que chatarrizarse un camión para que no siga creciendo la oferta de camiones en Colombia, que es lo que afecta el negocio y el ingreso de los pequeños camioneros en general. Entonces, ese tema no necesita ley, el tema de la tabla de fletes tampoco, y se va a evaluar si se necesita algún proyecto específico de ley en esa mesa que se abre, que va a tener una representación amplia de todos los sectores. Quiero destacar aquí también la tarea y el acompañamiento de mediación de la defensora del pueblo. Acompañó la mesa estos cuatro días, estuvo en todos los puntos de bloqueo, acompañó a la fuerza pública en aquellos casos en que se tuvo que intervenir, y se demostró nuevamente una policía respetuosa a los derechos humanos, porque esto también hay que destacarlo. Es la primera vez que un paro de esta magnitud, de estas dimensiones, no tiene una sola víctima como resultado, obviamente, de las movilizaciones y protestas, y eso enorgullece al gobierno.